Gracias a Mario, un saludo gigantesco para toda la gente linda, bienvenidos a la Escuela de la Magia. Buenas noches, un saludo así súper especial para todo el mundo, vamos a generalizar el saludo para toda la gente el día de hoy. Normalmente entramos a una serie de temas del mundo del misterio y bueno de algunas cosas que van pasando, pero hoy quiero invitarlos a un café, a un tinto, un café colombiano, un delicioso café colombiano recién cosechado, recién tostadito y bien delicioso, porque el tema que vamos a tratar esta noche es para pensarlo y es algo para sacar conclusiones, para evaluar muy bien. Sucede que de vez en cuando, muy de vez en cuando tengo la oportunidad de sentarme a tomarme un café con una serie de seres, de personas, lo más extraordinario de este mundo. El tema que vamos a hablar esta noche es un tema que puede crear preocupación, puede crear incertidumbre, puede crear elementos algo curiosos y va a ser un tema del cual va a empezarse a hablar al cabo de unos 3, 4 meses en adelante de una forma casi, casi, casi que exponencial en todo el mundo. Pero a mí me adelantan las cosillas, algunas por el oráculo y otras por una serie de entrevistas bien interesantes. El tema es un poco complejo y el tema es sobre situaciones que involucran a la humanidad, situaciones que van a involucrar a muchas generaciones hacia el futuro y situaciones que se escapan de la voluntad de los seres humanos. Vuelvo a decir lo mismo que digo siempre y que reitero cuando hablo de estos temas, no es imponer una verdad, ni es brindar una información sesgada, porque todo lo que voy a hablar ustedes, si se dedica a investigar un poquito, va a encontrar las mismas situaciones, solo que aquí lo vamos a mirar de un punto de vista diferente. Ocurre que nosotros vivimos en un planeta muy pequeño, relativamente hablando muy pequeño, en un sistema solar de una galaxia enana. Nuestra galaxia es una galaxia muy, muy, muy pequeña en el cosmos, y a las afueras, en el brazo sagitario, allí a las afueras, en los suburbios, se encuentra el sistema solar, y en ese pequeñísimo sistema solar se encuentra la Tierra. Somos una mota, como decía Carl Sagan, una motica de polvo en el confín del infinito espacio. Y esta motita de polvo está sometida a una cantidad de cambios cósmicos impresionantes, y a una cantidad de situaciones muy raras de influencias galácticas, etc. Amigo mío, mirando la galaxia de la Vía Láctea desde el espacio, nos vamos a dar cuenta que es algo muy pequeño, y nos vamos a adentrar en ella. ¿Qué es el planeta Tierra? ¿Qué pasa en la Tierra? Hemos escuchado a mucha gente hablando del calentamiento global, hemos escuchado a mucha gente hablar del cambio climático, hemos escuchado a muchos países hablando de la incertidumbre, de las guerras, la violencia, el consumismo, y la explotación desmedida de la Tierra. Uno se quedaría preguntándose si los grandes países, y los grandes investigadores, y los grandes científicos, saben o conocen que nos estamos comiendo el planeta, ¿por qué no hacemos nada? Porque amigo mío, hablando con uno de los seres muy especiales, la respuesta es la siguiente, es que ustedes nunca se van a comer nada del planeta. Todas las civilizaciones tienen solo un periodo de tiempo para habitar la Tierra. Este es un periodo relativamente corto, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000 años, 10.000 años, 20.000 años, y luego viene un cambio dramático. Y estos cambios dramáticos son antecedidos por una serie de señales que ha ocurrido en la anterioridad. Entonces tenemos el caso de la cultura egipcia, los mayas, todos los sumerios, quienes hicieron las construcciones de Angkor War en Asia. Todo esto no son más que ruinas de civilizaciones antiguas que quedaron allí como testigos mudos de otra serie de situaciones diferentes. Y cuando fueron, llegaron, por ejemplo, los egipcios, cuando llegaron ya estaban las ruinas de Giza. Ok, ¿qué va a pasar? Estamos entrando, estamos entrando a una era totalmente distinta de la humanidad, una era totalmente diferente a la raza humana, y es una era donde afortunadamente vamos a ver una serie de cambios nada buenos, aparentemente, donde vamos a ver cómo todo lo que ha venido aconteciendo en los últimos 10 años va a ir en aumento proporcionalmente. Vamos a tener un cambio de clima no generado por la actividad humana, esto hay que aclararlo, sino por un proceso netamente natural de los ciclos de la vida. Y estos ciclos de la vida pues van marcando determinados momentos, determinados procesos, determinados cambios. Inevitablemente vamos hacia el fin del mundo o al final de la raza humana tal como la conocemos. ¿Pasará hoy? No. ¿Pasará en 10 años? Va aumentando. En los próximos 20, 25, 30 años, haga el hombre lo que haga con el famoso cambio climático, no hay alternativa. Y lo que voy a decir ahora es simplemente, pues, que cada cual va a empezar a mirar y analizar e investigar totalmente este tema. Y esa investigación, pues, lo puede llevar a sacar conclusiones. ¿Qué es lo que hemos visto en la Tierra en este momento y en los últimos años? Hemos visto un aumento de la temperatura en diferentes lugares del mundo, hemos visto una cantidad de cambios climáticos severos, grandes inundaciones contra grandes sequías, una serie de eventos supremamente difíciles de interpretar, el derretimiento de los glaciares, el derretimiento de los polos, la fuerza de la naturaleza bajo tierra que está generando un poderío impresionante. Y se produce un cambio. Para nosotros que hemos estado acostumbrados a vivir los últimos 40, 50 años en una tierra relativamente en calma, pues empezamos a ver de forma rara lo que está pasando. Ocurre que hay una serie de situaciones que han empezado a mostrar señales de ese cambio y que queremos pasar de alto y vamos a hablar de ese tema ya mismo. Alguien me puede, alguien dice, hombre, pero somos muy, como que nos llenamos de pánico y nos llenamos de un poquito de psicosis, hablando de ese tema constantemente. Amigo mío, los cambios en la Tierra se han dado desde siempre, mire. Antiguamente no existía sino un solo continente, se llamaba la Pangea y solamente era un continente de tierra y el resto rodeado de agua. No existían los océanos, solo uno. Cuando empezó la fractura de la Pangea, cuando se rompe la Pangea, se rompe este cúmulo de tierra, se separa África de Sudamérica, se separa Europa de África, se separa Estados Unidos desde el centro. O sea, podemos unir África con Sudamérica, Estados Unidos lo metemos hacia el centro, las costas de la Florida las metemos cerca de las costas de Inglaterra y empezamos a unir ese rompecabezas. Nos damos cuenta que algo pasó y este rompecabezas se expandió. Todo, entonces va girando, llegará un momento en que todo Centroamérica no resista la presión y se rompe. Para que eso haya ocurrido, amigo, y haya existido ese desplazamiento de tanta distancia entre los continentes, debieron existir fuerzas colosales dentro de la Tierra. Para que se desprendiera una cantidad de partes, las islas, los islotes, lo que va a pasar con California y toda esta serie de cosas allá acerca de Los Ángeles, con el gran movimiento terrúrico que puede llegar en cualquier momento, pues esto se va a desprender. ¿Por qué? Porque la Tierra se mueve, todo, toda la masa terrestre. Mirando un poquito y preocupados por lo que está pasando, uno busca ayuda y a veces no encuentra la ayuda humana ni la información humana, entonces debe recurrir a otro tipo de biblioteca. Vamos a ubicarnos en el planeta Tierra a todos. El planeta Tierra tiene una serie de cambios y de estaciones, que normalmente llamamos las estaciones del año, primavera, invierno, otoño, verano, y vivimos esa secuencia de cambios anualmente, influenciados muchos de ellos por la Luna. La Luna tiene unas connotaciones en todo esto impresionantes. Ocurre que la Tierra actúa dentro de una serie de movimientos cíclicos a niveles terrestres, de acomodación. Es cuando se produce una serie de terremotos, cuando se produce una serie de movimientos, cuando se chocan las placas tectónicas y la falla tectónica se amontona, y cuando se destraba se producen los terremotos, porque la Tierra tiene ese pulsar, esa serie de movimientos cíclicos. El mar, para todos los oyentes, vamos a entrar a hablar de este tema, que es lo que nos lleva al programa de hoy. En el mar hay una serie de venas internas, venas profundas y superficiales, donde hay ríos, así como lo está oyendo. Es la famosa cinta oceánica. Son una serie de ríos o de cauces de agua impulsados, que pueden llegar a tener una velocidad de 1.8 metros por segundo, y pueden llegar a mover, pues, unas, unas cantidades de agua de 80 millones de metros cúbicos por segundo. Estamos hablando de una fuerza colosal, y estas corrientes de agua están a diferentes niveles en el mar. Esto se les llama todo lo que tiene que ver con las corrientes del Golfo, por ejemplo, que es la más importante, y la corriente de Humboldt. Vamos a hablar de eso en el programa, pero ya vamos a explicar la razón por la cual pasa esto. A ver, cuente, amigo mío, que usted tiene una manguera de mucho poder, pero de muchísimo poder, y la mete por debajo del agua y de una piscina. Ese churro sale de un lado a otro y atraviesa la piscina por debajo de la superficie. Usted desde la superficie no la puede ver, pero sí la puede sentir. Hay muchas venas, hay muchos ríos, hay muchos cauces que están dentro del mar. Aquí hay una termodinámica muy interesante que es muy poco conocida por el ser humano. Tenemos muy poca información de estos temas y nadie nos cuenta, nadie nos habla, porque simplemente, primero, no hay mucha gente que hable del tema, y segundo, porque a casi nadie le interesa. Excepto cuando a usted le llama la atención un título como el de este programa, El Inevitable Fin del Mundo. Entonces uno dice, bueno, venga, yo voy a escuchar a ese señor, ese loco. Ah, pero como no hay muñequitos, yo mejor no. La idea de este programa es que usted imagine. De esa forma, deja un poquito de lado el televisor, las películas, y desarrolla un poco más su imaginación. Hay una cantidad de corrientes de la dinámica del motor hídrico de la Tierra, que son las que generan toda la vida marina, son las que generan todo nuestro sistema climático, y son las que forman, y en cierta forma, generan todo lo que es el campo magnético de la Tierra. A pesar que usted haya escuchado decirle a una cantidad de geólogos que el núcleo de la Tierra es de hierro fundido, y que este es el núcleo de hierro fundido el que produce el magnetismo de la Tierra por aquellos del imán, no es así. Sí, Marte también tiene un núcleo de hierro fundido, y no tiene magnetismo o atmósfera, no los tiene el campo electromagnético de Marte. Bueno, el campo magnético. Para no dañar al español, no se dice electromagnético, porque es redundante, magnético de una vez. Pero, ¿qué forma el magnetismo de la Tierra? Todas las corrientes de agua que convierten a la Tierra en una especie de resistencia electrónica, de dínamo, que produce una corriente. Entonces hay un voltaje alrededor de la Tierra que es producto de ello. ¿Cómo funcionan estas corrientes? Estas corrientes internas, estas corrientes maravillosas y de unos tamaños colosales, en el caso de la corriente del Golfo, que ya tiene más o menos unos mil kilómetros de ancho, así como lo oye, es supremamente ancha y es casi de un kilómetro de profundidad. Esto tiene una fuerza descomunal que mueve una cantidad de tierra, una cantidad de agua constantemente, y ella va en una inclinación cuando sale de las costas del Golfo de México y va descendiendo a través del Atlántico hasta llegar a Noruega y a Groenlandia donde da la vuelta. Ella desciende, luego sube casi a la superficie y ella se devuelve. Pero paralela a la corriente del Golfo, existen muchísimas corrientes que circundan todo el planeta Tierra como carreteras en el mar. Algunas de ellas están más abajo, otras más arribita y otras más hacia la superficie. Ok. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esta dinámica de la corriente del Golfo y de la corriente de Humboldt? Amigo mío, estas corrientes dentro del mar tienen diferentes niveles de densidad. Ejemplo, el agua dulce hace que el agua sea menos densa y el agua salada hace que el agua sea más densa. Entonces, la una flota sobre la otra. Ok. De igual forma, las aguas que son más cálidas están a otros diferentes niveles de las aguas que son más frías. Y aquí comienza uno de los problemas graves que es lo que nosotros estamos observando, pero que no hay mucha información del tema. Estas corrientes de agua submarina, superficial, con determinadas densidades, a determinadas velocidades, ellas generan una especie de círculo hacia la izquierda, todas, y bajan desde lo que es Siberia hasta el polo sur, dan la vuelta y vuelven a subir atravesando todo el mundo. ¿Por qué funciona esto como un, como si fuera una madeja de hilo? Estas corrientes muy paralelas a los vientos. ¿Qué hace que estas corrientes den la vuelta, bajen, vuelven y suban? Tenemos que rescatar la presencia de un personaje bien interesante que descubrió esto y nunca se le vaya a olvidar. Gaspar Gustav Coriolis. Nosotros no conocemos este movimiento de la Tierra o realmente no es un movimiento de la Tierra, es un movimiento y un objeto referente con la Tierra. Gustav, Gaspar Gustav Coriolis, no se me va a olvidar nunca, por allá en los años 1800 y pico. La Tierra está girando sobre sí misma. Si yo lanzo una pelota en línea recta, ocurre que la pelota no le va a pegar al sitio donde yo pensé porque el movimiento de la Tierra, la rotación de la Tierra hace que la pelota haga una especie de parábola hacia donde gira la Tierra. Es como si usted está metido dentro de un disco que gira y le lanza una pelotica a la otra persona, cuando le lanzó a ese punto la persona ya está más lejos porque va girando, aunque la pelotica mantiene su línea recta. Esa es la fuerza de Coriolis, que tengo que hacer la curvatura y apuntar más lejos para que llegue al punto exacto. Se conoce mucho esto en aviación cuando hay que hacer tracking de rumbo. Uno va en una línea recta pero la Tierra se está moviendo, entonces yo sigo en la línea recta y la Tierra ha cambiado de posición. Tengo que hacer el tracking, o sea que tengo que siempre estar corrigiendo el rumbo. Este movimiento de la Tierra y yo tengo el chorro de agua que es la corriente del Golfo que va en el mar y la Tierra está girando, pues esta corriente hace una curvatura hacia la izquierda y sube hacia Europa, Groenlandia, Noruega y todos estos sectores. Cuando llega allá pierde fuerza, pierde salinidad, se transforma pierde calor, se transforma en agua fría y se devuelve. Comienza un ciclo constante y estas corrientes van a alterar totalmente el clima del mundo. Ok, ocurre, pasa, sucede y acontece. que en un momento dado de la naturaleza se empieza a producir en una secuencia que puede durar dos mil quinientos, tres mil, cuatro mil, cinco mil años de acuerdo con la posición en que se encuentra el sol. El agua en el mar empieza a perder temperatura y empieza a perder salinidad. Estas corrientes pierden temperatura, pierden salinidad y se van enfriando y que empieza a pasar en la atmósfera que empezamos a tener más calor. Vamos a sentir que el planeta está más cálido. Esto se llama la termoalina que por un lado es la temperatura, las diferentes temperaturas que hay de estas corrientes de agua, caliente y fría y por el otro lado la cantidad de densidad que tienen de acuerdo con la sal o la menos sal. Entonces, estos cuatro tópicos frío, caliente, más o menos sal le dan a estas corrientes una cantidad de poder, o sea, es la fuerza dinámica de estas corrientes. Cuando la Tierra empieza a calentarse por un proceso netamente natural, obviamente ayudado un poquitín por el factor humano, pues sucede que se derriten los polos, se caen los glaciares, Ártico y Antártico empiezan a liberar una cantidad de agua dulce al mar. ¿Qué pasa cuando esa agua dulce empieza a caer? Que el mar pierde salinidad, número uno. En la medida que pierde salinidad el agua se enfría, número dos, y al empezar a enfriarse el agua, el mar se enfría. Entonces, tenemos un cambio de temperaturas en todas estas corrientes, todas estas avenidas oceánicas que empiezan a afectar el clima de la Tierra. Esto ha pasado muchísimas veces en la Tierra. Estamos al final de un verano cósmico. Estamos entrando al final de una estación cósmica. Las corrientes, tanto la de Humboldt como la corriente del Golfo de la que usted va a escuchar hablar después de este programa al cabo de un mes, mes y medio, va a empezar a escuchar hablar muchísimo en la radio, en la televisión, en documentales, van a empezar a hablarle cantidades porque se presentan una serie de cambios muy marcados que van a empezar a afectar la Tierra de una forma más profunda a finales del mes de abril. Ya eso es inevitable. Haga el hombre lo que haga. Ya se escapa la voluntad humana. Ocurre que la corriente del Golfo se ha comenzado a enfriar y a perder su salinidad. Entonces, está hacia la superficie. Y fuera de eso, el agua dulce que está cayendo de los polos, de todos estos glaciares que se están derritiendo, no por el calentamiento global, sino por la estación, van a seguir llevando más agua dulce. Entonces, vamos a empezar a tener una serie de cambios de temperatura que van a ir en aumento. Estos cambios de temperatura que van a ir en aumento van a ir de los dos extremos. Fríos, supremamente intensos en unos lugares contra temperaturas calcinantes en otros. Para el mes de abril, lo que es Australia, Argentina, Chile, la Patagonia, van a estar incendiándose de las altísimas temperaturas. Que ahí es donde vamos a empezar a oír hablar de estos temas, de las corrientes marinas y de la alteración que se está produciendo. Que si esto es causado por el hombre, no. Son los ciclos cósmicos. En este momento empezamos a entrar al profundo, profundo verano galáctico. Y no me crea nada, por favor. Este verano galáctico va a hacer que los polos y muchísimos glaciales en las montañas, los nevados, empiecen a derretirse. O sea, más agua dulce va a caer al mar. El mar va a perder más salinidad. Y al perder más salinidad, ocurre que todas estas corrientes del fondo marino van a trasladar esa pérdida de temperatura o esa ganancia o esa ganancia de temperatura y el continente europeo y el continente norteamericano van a empezar a vivir temperaturas muy bajas. De hecho, en el otoño de este año hacia el mes de agosto y septiembre se van a comenzar a producir nevadas y por favor si usted quiere puede escribir la fecha de este programa y lo que estoy diciendo mucho antes de que ocurra. Para septiembre de este año ya se va a empezar a sentir un cambio mayor a nivel de clima y a nivel de frío. Pílase a todos mis amigos en Nueva York, en New Jersey, en Canadá, en Alaska. Hay que prepararse para eso porque este invierno va a llegar muy rápido. Demasiado, exageradamente rápido van a ser inviernos más y más intensos. Entonces, menos lugares de calor. O sea que no hay un sobrecalentamiento global. Vamos a entrar a un enfriamiento cósmico que ya empezó a actuar. Por eso no va a ser complicado según me dicen mis amigos. Empezamos a ver que llegan violentísimas inundaciones localizadas para Sudamérica, Brasil, Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú, muy intensas. Vamos a tener un centro de huracanes y de tornados violentísimo este año en el centro de Estados Unidos, en las costas Atlántica y en la costa Atlántica de Estados Unidos cerca de Nueva York. Va a ser muy fuerte y por el otro lado hacia el Asia donde está Japón en el Pacífico y en la costa oeste de los Estados Unidos sobre San Francisco, sobre California, Los Ángeles, parte de Arizona, todo este sector de abajo. Vamos a sentir otro tipo de corrientes violentísimas. ¿Por qué se producen? Porque las corrientes de chorro del océano van a mover muchísimos vientos en la dispersación del calor que acumularon. Entonces, la corriente va a ir hasta Noruega, se va a enfriar demasiado, luego las corrientes cálidas sobre el Atlántico van a empezar a generar huracanes y tornados y esto va a ser el preámbulo para que en septiembre o octubre las temperaturas bajen y cada vez va a ser más rápido. ¿Qué hay que hacer? No, no hay nada que hacer, divertirse, disfrutar de la vida. ¿Cuándo va a pasar? Ya empezó a pasar. ¿Cuánto se va a llegar al momento cumbre del caos? El instante, pues, no, esto es un proceso. Este proceso ya empezó, no hay forma de detenerlo. tiene que ver con un cambio galáctico, un cambio cósmico. Ya empieza a suceder. ¿Hay algún factor de aceleración? Sí, el factor humano ha acelerado el proceso indudablemente y todo esto va a afectarnos muchísimo. ¿Qué va a pasar con ello? Pues, simplemente que vamos a entrar al comienzo de una era glacial, lentamente los inviernos, como es el caso del invierno que acaba de terminar que fue muy largo, prácticamente fue octubre, comienzos de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, y hasta la mitad de marzo, seis meses de invierno, y ahora comienza otra vez más temprano, llegar al invierno más temprano, cada momento el invierno se va a ir extendiendo, y los lugares donde hay calor, pues, van a ser muy, muy, muy intensos. Posteriormente, hacia la vuelta de unos 10, 12 años, vamos a dejar de tener estaciones, la primavera se va a perder, el otoño se va a perder, porque los inviernos al ser más largos, los veranos van a ser más cortos, y el otoño va a ser muy corto, la primavera muy corta, y va a seguir y va a continuar, el planeta enfriándose, porque las corrientes oceánicas comienzan a perder salinidad, y al perder salinidad pierden temperatura, y por qué pierden salinidad, porque hay un calentamiento mayor, se derriten los polos, se derriten los glaciales, y empieza el agua dulce a cubrir el mar. Amigo mío, es muy importante cuando hablamos de estos temas conocer lo que pasa en la naturaleza, que si esto lo pudiéramos evitar, sí, claro, lo hubiéramos pedido evitar con otra forma de pensamiento y otra forma administrativa de la tierra. La única situación de esto es que debe existir una preparación para los cambios abruptos del clima, se recomienda que toda la gente haga deporte, tenga algún físico, pueda tener una caminata muy larga, esto no va a pasar mañana, ni va a pasar dentro de 15 días, ya empezó a pasar, y en la naturaleza no hay nada instantáneo. La naturaleza genera una serie de procesos de cambio muy lentamente y de forma muy sutil, se va metiendo uno de dentro de otro. Estas corrientes submarinas y superficiales, corrientes muy profundas y corrientes muy, 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 muy hacia la superficie, pues nos están mostrando las señales cuando vemos y vamos a escuchar de hablar de esto muchísimo más y casi de manera diaria, una cantidad de peces muertos, una cantidad de ballenas que salen a la playa, delfines muertos, cosas que emergen del fondo del mar. ¿Por qué? Porque el mar está cambiando su temperatura. ¿Y por qué el mar está cambiando su temperatura? Porque están anunciando que llega un invierno oceánico. Entonces, todas las especies que sienten que ese proceso va a llegar empiezan a mutar y empiezan a ser diferentes. Y eso es lo que vamos a empezar a ver y le puedo casi que garantizar que a finales del mes de abril usted va a empezar a escuchar hablar más seguido de la corriente del Golfo, de huracanes, de tornados, de inundaciones, de sequías gigantescas y de fuegos forestales. Entonces, todo el proceso se inicia. ¿Qué pasa cuando llega la época de la congelación? Entonces, vuelve todo, se entrará una calma total de las corrientes oceánicas casi que una parálisis del corazón de la vida y pues en ese momento el mar deja de tener agua dulce, el agua dulce se congela, el agua helada no se congela, amigo mío. Cuando el agua dulce empieza a congelarse, pues esto es muy simple. Cuando ya llega a un nivel de que el agua dulce empezó a congelarse otra vez y cubrió los polos y parte de Norteamérica y de Europa y la corriente del Golfo que ha, mejor dicho, ha disminuido casi a cero su poder, en la medida que el agua dulce se va, el agua salada la vuelve más densa, empieza a coger velocidad y empieza a moverse. Entonces, va a empezar otra vez a moverse las cintas oceánicas y que van a empezar a generar otra vez el mismo cambio y el ciclo se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir. Hasta aquí en el año más o menos en unos tres mil millones de años en el futuro si el hombre no ha destruido el planeta pues nuestro sol muera y absorba la tierra y todo esto se acabe. De lo contrario pues esto va a seguir y volverá a ocurrir y ha ocurrido muchísimas veces. Así de simple. Me mostraron una serie de datos bastante interesantes que uno dice venga yo no nunca había caído en cuenta de eso. Ocorre que en las pirámides de Egipto allá en el valle de Abusimbel en el templo de los reyes en la misma la misma la misma las mismas ciudades que hay alrededor de Egipto en el Cairo la famosa Esfinge todos los colosos del lago El Fayún entonces ocurre que uno mira los colosos del lago El Fayún y ellos están muy acabados. las ruinas que hay allí mientras que otras ruinas de Egipto se mantienen pues casi en vida La historia es la siguiente usted sabía que en las culturas egipcias se encontraron conchas marinas en las pirámides porque ocurre que durante muchísimos años las pirámides estuvieron primero cubiertas de arena y cubiertas de agua mucho antes de que llegara el pueblo egipcio por eso fue que cambiaron la cabeza de la Esfinge porque toda la Esfinge quedó sepultada en arena posteriormente llegó el agua y se dañó toda la cabeza de la Esfinge que fue la que la reconstruyeron los egipcios pero cuando llegaron los egipcios ya eso existía ahí totalmente sepultado en arenas o sea que llegó una gran inundación llegó una época muy fría llegó una época de muchas lluvias que cada cuánto se produce pues hay aproximaciones cada 17 mil años se produce un cambio pero cada 11 años el sol marca un segundo de ese año cósmico para que haya un cambio de estaciones ¿cómo sabemos que esto está pasando? amigo mío se lo estoy adelantando 40 días a finales del mes de abril comenzando el mes de mayo usted empezará a enterarse de muchas noticias de estas y van a decir mire que es que los pesqueros los barcos en alta mar acaban de encontrar una cantidad de cosas raras hay pescados que están muertos hay ballenas que se han salido y se están suicidando entonces que la temperatura se bajó que está pasando esto en el polo que se derritieron los polos que ha salido un glacial un iceberg gigantesco que se encuentra flotando en el atlántico amigo mío le estoy hablando de 40 días y en esos 40 días vamos a empezar a volver a retomar de este tema y ojalá no se le olvide bien por ahora me voy a parar el break quiero invitar a todos mis buenos amigos a todos los oyentes mañana wiki a la escuela de la magia a partir de las 9 de la mañana en todas las sedes no se queden sin el ritual de la sábila es de muy buen augurio de muy buena suerte y de mucha protección en todas las sedes los libros con el 30% de descuento necesito un aprendiz de brujita que quiera trabajar conmigo en la calle 85 que lleve su hoja de vida y necesito dos aprendices de brujitas que quieran trabajar con wika que también lleven su hoja de vida pero que sean expertas en cosas que sean muy hábiles en hacer cosas manuales no requieren experiencia así que las que quieran pueden llevar la hoja de vida mañana a la calle 85 bien la invitación para todo el mundo en la ciudad de Cali en la ciudad de Medellín invitación para toda la gente en la calle 85 consultas conmigo mañana de hoy en 8 días no estaré atendiendo así que los invito a quienes quieran mañana wiki a la escuela de la magia por ahora me voy a ir para un break pequeñitico ya vengo y le cuento lo demás de mis amigos de ahí arriba les cuento más cosas de lo que está pasando lo que va a pasar y qué podemos hacer pero por favor no crean esto absolutamente nada solamente después de que llegue el 31 2 3 de mayo y en el mes de septiembre volveremos a hablar de este tema ya volvemos gracias a Mario retornamos un tema polémico un tema para pensar un tema simplemente informativo nada tiene que ver con otro tipo de situaciones pues mirando la tierra desde otro lado me refiero desde allá arriba mucho más arriba de donde está la nave internacional porque desde la nave internacional no se alcanza a apreciar bien todo el cuento más arribita así entonces existe una forma de medición de los vientos los vientos marcan todo el proceso para continuar con el tema la corriente del golfo que nace ahí en el estrecho que es cerca de Cuba la Florida y cerca se llama la corriente del golfo de México ella pasa recoge las aguas cálidas se calienta y empieza a avanzar por todo el atlántico llevando ese calor acumulando ese calor entonces por un lado tenemos una corriente que va con calor caliente que lleva altas temperaturas cuando llega a las costas de Noruega llegando allá a Groenlandia da la vuelta y se devuelve y pierde el calor que es el calor que le lleva a Europa y empieza a venirse fría cuando hay ese choque en el atlántico de corrientes frías y cálidas empiezan a formarse los huracanes que comienzan a nacer en África o sea es muy interesante hablar un poquito de este sistema meteorológico que va formando todos estos cambios cuando los polos cuando hay más calor los polos se derriten más agua dulce menos salinidad en el mar empieza el periodo de congelación el mar no se congela realmente porque el agua salada no se congela se congela el agua dulce entonces amigo mío bajo este orden de ideas comenzamos a mirar que hay una serie de elementos que están gobernando la dinamo del clima en la naturaleza cuando hay veranos muy intensos y muy fuertes el desierto del Sahara y todos estos desiertos en el África y en el Medio Oriente acumulan tal cantidad de calor que empiezan a producir micro micro huracanes pequeñas ráfagas de viento que se empieza a mover por el calor estas ráfagas que entran en conflicto con las ráfagas del frío comienzan a generar estos movimientos térmicos colectivos y hacen que el planeta se enfríe o el planeta se aumente de temperatura ¿qué puede hacer la raza humana? absolutamente nada no puede hacer nada apaguemos todo apaguemos todo el carbono todo lo que estamos utilizando y no vamos a reducir la temperatura sino si acaso en un poquitico de grado y esto no no va a cambiar nada el proceso va a seguir porque es un proceso natural de una estación galáctica o una estación cósmica que ya empezó a actuar nosotros que vamos a vivir una parte de esa temporada o el inicio de esa temporada pues vamos a vivir temperaturas extremas ¿por qué? porque se está desestabilizando el sistema el sistema comienza a desestabilizarse hasta que se queda quieto y después vuelve y empieza nuevamente a moverse y bueno pues se restaurará la naturaleza se restaurará todo el proceso y obviamente los sobrevivientes super mega extra sobrevivientes comenzarán de nuevo indudablemente toda esta situación va a llevar a un caos colectivo a un caos social máxime con los pésimos administradores que tenemos de este planeta que da vergüenza da pena da de todo escuchar por ejemplo los candidatos para presidente de Estados Unidos tenaz 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 de verdad lo que uno escucha de los presidentes de verdad uno dice bueno este señor tiene que estudiar un poquito más esto no es solamente bla 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 hay que tomar decisiones de fondo las decisiones que hay que tomar en este momento es manejar un poquito esta serie de cambios que van a llegar tener mayor irrigación saber manejar las estaciones acumular agua en la época de lluvia para las épocas de sequía porque van a ir en aumento si este año pudimos ver que redujo su caudal el río magdalena el río cauca dentro de dos años estos ríos estarán secos ¿por qué? porque se está polarizando demasiado las temperaturas en diferentes lugares del mundo ¿cuáles son las señales que vamos a empezar a tener? mayor erupción de lava volcánica a través de los diferentes volcanes que hay cerca de Hawái erupciones volcánicas más constantes porque aquí se está alterando todo el sistema vamos a tener movimientos telúricos precisamente por los mismos cambios vamos a tener muy marcadas pero demasiada marcada tanto la época de sequía en unos lugares del mundo como la época de lluvias grandes inundaciones en la época en el otro lado del mundo vamos a tener más secuencia de fenómenos parecidos al del niño que comienzan a nacer en las costas peruanas sobre el pacífico que ese es otro lado del asunto por eso se llama el fenómeno del niño porque comienza hacia el mes de noviembre a diciembre luego tendremos el fenómeno de la niña que también tienen mucho de entrelazado todo esto todo esto ¿a dónde va? un cambio de clima no vamos hacia una época cálida no vamos hacia un aumento de la temperatura estamos llegando al final de un verano cósmico para ingresar a una era de hielo recordemos que ya han existido en el planeta tierra años sin verano que es solamente años de invierno muy fríos pero todo eso son elementos del proceso que van cambiando ¿para cuándo más o menos se prevé todo esto? a ver le cuento los últimos 10 años el polo norte se ha derretido en un casi 45% y esto es de escala geométrica lo cual quiere decir que en los próximos 6 años de hoy a 6 años estaremos viviendo una situación de zozobra en Italia en diferentes países del mundo lluvias torrenciales vientos unas sequías impresionantes y unos aumentos de temperatura violentísimos en muchos lugares del mundo y esto va a seguir va a continuar cuando se ralentice o sea comience a disminuir el poder de todas estas corrientes oceánicas que mantienen el equilibrio el campo magnético de la tierra va a descender obviamente ahí si puede existir el cambio de la polaridad magnética según mis amigos de allá arriba entonces estamos hablando que los próximos 10 años son 10 años para pensar muy bien lo que usted va a hacer hay que programar esos 10 años a partir de los 10 años la situación pues va a irse empeorando lentamente hay mayores hambrunas mucha gente ya se habrá muerto de aquí a allá si ya los niños no se mueren de hambre porque ya se murieron entonces nada que ver seguirán los problemas a nivel de territorio buscando territorios que puedan llegar a tener algo más más cómodo y mis amigos me hacían un comentario muy interesante pues que esa es una de las intenciones que se tiene sobre los países ecuatoriales si se da cuenta países ecuatoriales allá en África medio oriente las guerras en medio oriente en suramérica pues los conflictos políticos en suramérica como que hay que tratar de limpiar la casa si me tengo que ir a vivir a suramérica entonces hay que pegar una limpiadita hay que arreglarla si no puedo irme allá arriba entonces obviamente pues tenemos un paraíso y hay que mirar cómo vamos a arreglar ese paraíso y más si nos venden tierra o nos regalan tierra a precio de huevo pues hombre vamos a empezar a tener donde estar porque suramérica en el caso de Colombia todo lo que es la parte sur del Tolima Cauca Valle pues sería un sitio espectacular para vivir cuando un planeta se esté congelando solamente amplifico lo que me cuentan y uno empieza a mirar con lógica el asunto y dicen pues sí claro hay toda la razón del mundo para el afán de hacer todo esto y de ubicar porque es el único nicho después de una era de hielo tan intensa que puede durar seis, siete mil años el mejor sitio para sobrevivir o mantenerse sería sobre las costas egipcias sobre Egipto toda esta área del Medio Oriente y sobre el centro de Sudamérica pues bueno es una visión catastrófica sí está pasando sí está pasando no se habla mucho del tema porque realmente no hay mucha gente a la que le interese y obviamente en este instante pues ya sabemos que eso va a pasar que es inevitable que no podemos frenar el suceso pues venga más bien y seguimos produciendo plata para de pronto poder construir unas super mansiones allá en hay unos sitios muy chéveres Espinal Tolima en Colombia recordemos que hasta Adolfo Hitler estuvo aquí en Bogotá y en la carrera décima con calle 12 pues para la gente europea que no conoce a Colombia Colombia está en básicamente en el Ecuador tenemos unos climas espectaculares tenemos muchísimas montañas tenemos uno de los más afortunados recursos hídricos del mundo tenemos muchos riachuelos quebradas arroyos valles nevados para la gente que no ha conocido a Colombia Colombia es un país donde está todos los paisajes del mundo en el caso de Bogotá al norte de Bogotá cerca del Sopó donde llegaron los suizos que construyeron o montaron la empresa salpina que es de quesos de lácteos ellos decían hombre es como si estuviera en mi casa porque son las mismas montañas es el mismo clima suizo más pobres obviamente no tenemos telesféricos allá en Sopó pero es más o menos el mismo clima todo es igual entonces Colombia tiene tres cordilleras grandísimas tenemos mucho río tenemos todos los climas también tenemos desierto por eso volar en el caso mío que soy piloto y puedo sobrevolar Colombia Colombia desde el aire es espectacularmente hermosa es como si uno fuera cualquier país de Europa tenemos uno se puede meter por las montañas allá por el nevado y parece que estuviera por allá en Nepal o algo así hermosísimo entonces es un sitio muy estratégico y fuera de eso tenemos tenemos ese tenemos Mario toca conjugar el verbo en pasado teníamos una cuarta parte de Colombia es llano donde está la Sierra de la Macarena la Sierra de la Macarena alcanzaría para producirle comida para todo el planeta tierra unas extensiones del llano supremamente hermosas abajo de Villavicencio por Acacias que son unos lugares infinitamente hermosos con unos atardeceres espectaculares lo que es puro llano entonces todos estos sitios como Venezuela el llano de Venezuela todo lo que tiene que ver la Amazonía Perú Bolivia Brasil pues todo esto son sitios que van a ser muy apetecidos en el mundo porque van a ser sitios donde los cambios que se van a presentar pues no los va a afectar de una forma tan brusca nosotros colombianos no sabemos cuánto van en nuestra tierrita que vaina hombre pero bueno simplemente mis amigos me dicen bueno no igual cualquier cosita tengo un tiquete por ahí guardado entonces que pasa con esto que van a empezar los procesos que puedo hacer amigo mío puede hacer muchísimo vamos a empezar a mirar y estar atento de la información que va dando toda la ciencia sobre esta serie de temas lo que va pasando en el mar lo que va sucediendo en las costas de los diferentes países lo que va pasando con la cosecha y vamos a ir tomando una medida que si vale la pena intentar tener proyectos a muy largo plazo no de verdad no vale la pena vale la pena disfrutar compartir con la familia al máximo compartir con los amigos ver crecer a los hijos dejar de pensar solamente en la codicia de mostrarme no voy para otro país a conseguir plata el tiempo que no pasó con los viejos el tiempo que no pasó con mis hijos nunca lo voy a recuperar si bajáramos un poquito el nivel ese nivel de querer tener mucho dinero mucha riqueza muchas propiedades mucha plata y buscáramos la forma de vivir más de tener más vivencias de tener más goce de tener más disfrute de la vida como pasó con este presidente un banco colombiano a quien su hija describe una carta muy emotiva donde le dice que por favor se haga a un lado y el papá dice no pues si yo dejé a mis hijos viene la frase que siempre decimos aquí en la radio usted vive para trabajar o trabaja para vivir cuando la gente vive para trabajar no tiene familia se sacrifica para llenarle los bolsillos a otro de plata que ese si disfruta con la familia cuando uno vive para trabajar entonces este señor leyó la carta de su hija y dijo no yo renuncio la plata no lo es todo amigo mío y tengamos lo necesario tener más allá de todo lo que uno puede llegar a disfrutar es esclavizarse al dinero es tener más problemas mis amigos de arriba dicen esto es inevitable es irreversible porque es un proceso natural es un proceso normal de la tierra es un proceso del cambio de las estaciones sólo que nosotros no le hemos querido parar bolas a la información que fue dejada por la última civilización que existió en la tierra no le paramos bolas de cómo fue todo ese evento cómo fue toda esa serie de sucesos simplemente no nos interesa y si ya lo conocen pues tampoco les interesa contarle al mundo porque entre más plática tengamos pues más plática podemos invertir para hacer algo en Marte para hacer algo en la luna para hacer algo en otro lugar del universo para hacer algo aquí en la misma tierra que uno no sabe si lo están haciendo hay tantas áreas en este momento el área 51 52 53 el área el área de Arauca el área del Llano el área del sur del Tolima el área de la Guajira el área del Chocó el área de México el área de Panamá bueno uno no puede hablar más allá de la cuenta grabése muy bien todo lo que tiene que ver con el Golfo de la corriente del Golfo Golfo de México nace en Key West nace ahí en la Florida se acumula de temperatura cálida viaja todo 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 el Atlántico lo recorre subiendo hacia el Polo Norte gracias a las corrientes de Coriolis esta corriente o esta fuerza de Coriolis el movimiento de la tierra de Coriolis empuja hacia Noruega y hacia Groenlandia estas aguas con altas temperaturas que las van perdiendo se enfrían allí al entrar a los pueblos al recibir agua dulce se devuelven nuevamente luego comienza la corriente de Humboldt y luego este sistema circular interno de la tierra va actuando cuando ya empieza a cambiar la situación pues este sistema comienza a alterarse entonces por eso los países europeos al norte de Europa serán los más fríos igual que al norte de Estados Unidos con la corriente de Humboldt que pasa por encima y empezarán muchos cambios entonces vamos a ver todos estos cambios vamos a disfrutar de una película que puede durar 10 años y que va a tener una serie de cosas bien interesantes lo rico es vivir en momentos difíciles de la vida no venir a vivir en los momentos chéveres porque eso no saca nada el espíritu humano no genera nada pero en estos momentos donde vivimos estamos viviendo la mejor época de muchísimas de muchísimas que tiene la tierra porque es una época de cambio los cambios son buenos mi generación la generación de todos básicamente los que vivimos todo todo este proceso tecnológico del cambio del televisor blanco y negro al televisor a color del televisor a color que eran unas pantallas grandísimas fuimos pasando la televisión de plasma y ahora llegamos a la televisión holográfica o sea que hemos vivido todo ese proceso de asombrarnos frente a los cambios tecnológicos de estar en la esquina con el teléfono público que era de monedas y de disco el teléfono en la casa que era de disco y que no todos tenían las radios que eran de tubos el radio el radio receptor ver toda esta cantidad de cambios y sorprendernos frente a descubrir que puede ser una videollamada por el teléfono celular como aparecían las tiras cómicas de Dick Tracy que aparecían con el periódico el tiempo hace muchos años y que hoy existe aquí que lo tengo en la pulsera y podemos ver una cantidad de cosas impresionantes de cambios que nos admiran y uno se sorprende porque puede sorprenderse quienes han nacido hace cuatro años atrás ya nacieron con todo como pasó que día en Estados Unidos donde le muestran a unos alumnos como eran los primeros computadores y como era Windows 95 y la gente decía que hermano así como trabajaban ustedes con una vaina tan lenta o sea ellos nacieron ya con esta tecnología y no tienen esa posibilidad de sorprenderse como nosotros yo no estoy viejito yo estoy muy joven pero he vivido muchas cosas interesantísimas cuando empecé a hacer radio hace tantísimos años pues uno empezó a hacer radio en una cabina que era tan grande como un taller de joyería de esos de relojería donde la consola era de bulbos de tubos donde no existía sino las cintas de disco que eran los carreteles y bueno y después fue pasando esto ya llegaron los cartuchos ya llegaron los cassette ya llegaron los mini-dics ya bueno muchísimas cosas es muy rico vivir esta época y va a ser muy rico empezar a vivir la época del clima la época de los cambios que va a sacar lo mejor de cada uno quienes vivieron en los años 65, 70 pues hombre difícilmente ocurría un terremoto difícilmente ocurría una temperatura muy alta existía el mismo clima de siempre en el caso de Bogotá para quienes no conocen Bogotá fuera del país Bogotá es una ciudad de 2600 metros es bastante fría era fría aquí se hablaba pues se tenía el concepto del cachaco el cachaco era el señor de zapatos de ¿cómo se llamaba eso? de esos zapatos brillantes bueno no recuerdo el nombre de eso unos zapatos muy brillantes saco chaleco gabán sombrero corbata y con un habladito bastante curioso y bastante identificativo de Bogotá el famoso Alamiray si una cosita muy 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 pupi más o menos muy estrato 20 y su temperatura oscilaba entre 9 y 12 grados centígrados promedio normal por eso la gente vivía bien abrigadita pero todo esto ha cambiado y estamos mirando ese cambio y vivimos con ese cambio que es bien pero bien interesante o sea uno debe tratar de tomar de todas las cosas lo mejor vamos a estar pendiente las señales van a comenzar con los cambios de los cauces de los ríos vamos a comenzar a tener mayor evaporación vamos a tener más lluvias vamos a tener más sequías atención para Argentina para Chile para el continente para el cono sur el verano el invierno que va a llegar para ustedes va a ser supremamente fuerte y los veranos van a ser supremamente intensos recordemos que al sur estamos hacia el otoño y van a llegar inviernos muy muy fuertes y por el lado del norte pues vamos a tener también veranos muy intensos ya está acusándose la temperatura va en un aumento impresionante para la Florida de ahí en adelante para Orlando para Nueva York para toda esta zona triestatal para el centro de Estados Unidos empezarán los tornados fuertísimos este año y más adelante muy temprano en las escalas el movimiento del mar y los huracanes pues todo esto va a ir repercutiendo y más adelante hacia el mes de septiembre comenzaremos a tener vientos exageradamente fríos y probables comienzos de nevada durante la época de septiembre a octubre llegará más temprano pues bueno así está el mundo amigo mío esto es una historia era para pasar el martes hablando un poquito de estos temas por favor investigue un poco sobre esto mire sea consciente de todo esto le recuerdo que varias cosas cambian una cosa es el océano pacífico sobre las costas de suramérica las costas de centroamérica todas las costas de Estados Unidos llegando a Alaska y allí bajando hacia Asia hacia el Japón y posteriormente todo este sector del mundo es el centro ahí está el cinturón del fuego que produce muchos movimientos telúricos y mucha masa de lava que viene del fondo del mar por el otro lado está el Atlántico que lo atraviesan las grandes corrientes oceánicas nos une con Europa tenemos Europa tenemos todo lo que es la parte norte de Estados Unidos todo lo que forma todo el océano Atlántico y de ahí para adelante entonces esto es solamente una charlita informativa que de pronto le puede interesar y bueno se va a quedar pensando una cantidad de cosas el reloj ya empezó a correr para atrás amigo mío esto no obedece a factores humanos que si todos los humanos dejaran en este momento de producir calor nada que ver que vamos a luchar por el cambio de clima nada que ver este es un proceso cósmico que ha pasado muchísimas veces sobre el planeta y muchísimo antes de que existiera la industrialización y ya había sucedido y volverá a suceder volverá a irse volverá a ocurrir volverá a irse hasta que la tierra se extinga y así funciona el mundo nos tocó vivir un momento espectacular claro este momento de cambios de mutaciones de mirar de conocer muy chévere la época en que uno vive a mí me encanta esta temporada porque saca lo mejor de mí pues bueno esa es la idea estar atento con las noticias estar siempre un paso adelante y quédese en sintonía a Radio Kronos como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos muchísisísimo de verdad que sí recibimos un abrazo francés un beso azul nos vemos mañana en Wicca pilas a toda la gente no se ven a quedarse en el ritual de la sábila que tiene un poder mágico viene con la herradura de poder y los clavos mágicos mañana en Wicca en todas las sedes con el 30% de descuento pilas a todo el mundo consultas conmigo mañana a partir de la 1 de la tarde la semana no tengo atención al público la semana no atiendo consultas solo por Skype Mario muchísimas gracias se quedó pensativo bueno nos vemos chao